Me cansé de rogarle ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music En este video les traigo esta canción facilita de nada más tres acordes Esta canción que está perfecta para las fiestas que muchos de ustedes me han pedido Titulada Ella de José Alfredo Jiménez Otra gente la conoce como Me cansé de rogarle Ok mi gente entonces los acordes que vamos a estar usando para esta canción van a ser la mayor Ok vamos a estar bajeando con un ritmo balseado 3-4 Entonces en la mayor vamos a bajear en la quinta y en la sexta cuerda Un tiempo en la se escucha así Ok también vamos a usar la con séptima que es igual que la mayor Nada más eliminamos el dedo anular Y bajeamos igual en la quinta y en la sexta Ok vamos a usar mi con séptima que es igual que mi mayor Nada más eliminamos el dedo anular Bajeamos en la sexta y en la quinta Un tiempo se escucha así Y por último re mayor bajeando en la cuarta y en la quinta Ok ya tenemos los acordes Ok mi gente primero lo primero vamos a aprender a acompañar la melodía de la introducción Esta comienza con un tiempo y medio en re Después medio tiempo en mi con séptima Esto se escucha así Uno Medio Medio Después de esto dos tiempos a la Dos tiempos a mi con séptima Y volvemos a bajar a la mayor Y aquí entra el cantante con el primer verso Última pasada a la melodía Ahí va Ok vamos a darle al primer verso Ok mi gente Nos vamos con el primer verso Este está facilito Nada más vamos a usar la mayor Mi con séptima Donde dice de pena muero Y volvemos a la mayor Donde dice ya no te quiero Está facilito el primer verso Vamos a darle Ahí va Continuamos Continuamos Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue a decirme Ya no te quiero La mayor otra vez Ok Vamos a darle al segundo verso Continuamos en la mayor Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Con la palabra negro Un tiempo en la con séptima Vamos a darle hasta ahí Desde el principio del primer verso Traten de seguirme Ahí va Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue a decirme Ya no te quiero Segundo verso Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Aquí estamos en re Ok Donde dice Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Esta parte se acompaña Igual que la melodía Introducción Vamos a darle Ahí va Quise hallar el olvido Mi siete Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Y después de esto Viene la melodía intermedio Ya después de la melodía intermedio La canción se vuelve a repetir Nada más que con diferente letra Entonces ya para terminar el video Vamos a ver una pasada Toda la primera mitad de la canción Que viene siendo los primeros dos versos Traten de seguirme Esta facilita Ahí va Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Hueva a decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Melodía de intermedio Ok mi gente Y como les dije Después de esto La canción se vuelve a repetir Pero con diferente letra Nada más al terminar la canción Vamos a hacer una pausa Se escucha así Vamos a darle a la pura terminación Que es donde dice Ella quiso quedarse Recuerden que esta parte Se acompaña igual que la melodía Introducción Ahí va Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Y aquella noche Pausa Y nos vamos a la mayor Perdiera su amor Pausa Mi la Y ahí termina la canción Una vez más mi gente Muchas gracias por mirar mi video Si les gustó Denle un like No se les olvide suscribirse Hasta la próxima Saludos